No mames, no mames Bueno Güey, invité a cenar a Pamela y me acaba de escribir que sí Pues quién andaba con el hijo del diputado millonario ese No, cortó con él el sábado Que zorra, ¿no? Uy, cállate, llevo esperando este momento un año y ocho meses Necesito que me ayudes a preparar la cita perfecta Fresas, flores, velas Necesito ser mejor que el tipo ese Piensa en la receta más gourmet que te hayan enseñado en clase Y me ayudes a cocinarla hoy Pues que no tienes la entrevista para gerente de quejas hoy Es de atención al cliente y sí es hoy Pero mira, tengo todo planeado Me hacen la entrevista y ya voy bien vestido para la cita Nada más llego, vamos a comprar los ingredientes Me ayudas a cocinar, arreglo un poquito la casa Y a las ocho que llegue, ya está todo listo No te va a dar tiempo, güey, no manches Claro que sí, por eso te va mal en la vida Piensa positivo, es la ley del universo Te voy a mi casa a las seis Pero... Bye Bye ¡Gracias! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te fue? Ah, bien, gracias ¿Te saliste antes, güey? Sí, pero no importa, si me quieren me van a volver a llamar Piensa positivo, ya voy para allá ¿Y cómo vas a llegar? Me dijo Gaby que ya empezó la marcha ¿Qué marcha? Por la reforma de que quieren subir la gasolina y bajar el salario Por aquí todas las calles están cerradas ¿Y ahora qué hago? Yo iré caminando Deja tu coche por ahí 20 metros más rápido No manches, güey, ¿qué onda? Te tardaste un chingo, güey Perdón, ya me iba a ir Dos horas en llegar Se quedaba parado 15 minutos en cada estación, güey Seguramente andaba borracho Pero bueno, te doy dinero para el cangrejo Sí, güey No mames Me robaron la cartera en el metro No puedo estar pasando esto 50 pesos, güey Yo te presto, güey Un cupón del 50% en una Rofi's Pizza Te saldrían 50 pesos ¿Qué? No le ponen una pizza de 50 pesos a Pamela, güey ¿Bueno? ¿Qué? ¿Pero en dónde? No, no te preocupes Voy para allá ¿Cómo que voy para allá? ¿Qué pasa? A Gaby, güey La metieron a la delegación por andarte gritando groserías al presidente O algo así ¿Qué? Ya sabes que en este país todo es un delito, güey Oye ¿Y la cena? Bienvenido a Banco HJ Camex Para informes sobre nuestras tarjetas de crédito, marque 1 Para informes sobre nuestras Afores, marque 2 Para consultar sus puntos Camex, marque 3 Para volver a escuchar el... Usted acaba de adquirir un seguro contra terremotos Le transferimos con un ejecutivo Gracias por adquirir el seguro contra... No quiero ningún seguro, quiero reportar mi tarjeta por robo De acuerdo, señor Antes que nada, ¿se encuentra usted bien? Sí, 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 puede darse prisa, por favor Señor, seguro que usted se encuentra bien Lo noto un poco alterado Me encuentro perfectamente bien, muchas gracias ¿Puede hacerme el reporte? De acuerdo, señor Serán 193 pesos por la reposición Voy a necesitar su nombre completo y su contraseña de seguridad ¿Qué contraseña? Es un número de 8 cifras que usted proporcionó al abrir su cuenta Eh, ok Mi nombre es Fernando Juárez Álamo y el número creo que es 231-31-105 Un momento, por favor, estoy validando la información Gracias por la espera Pero la contraseña de seguridad no es correcta Necesito la contraseña correcta para proceder Ok, un momento Ya lo encontré ¡Puta madre! ¿Bueno? Rufi's Pizza, ¿le tomo su orden? Hola, tengo un cupón de 50% para una pizza grande Ese cupón es especial para la pizza de carnes frías gourmet Serían 50 pesos Ah, muy bien, ¿puede llegar lo antes posible, por favor? Claro que sí, en 15 minutos llega a su puerta ¡Perfecto! Hola Aquí tienen, gracias El cupón está roto, no puedo aceptarlo ¿Pero cómo que está roto? Solo es la esquinita El cupón no puede tener roturas ni enmendaduras, si no, no será válido Lo dice aquí abajo en letras pequeñas, serían 100 pesos ¿Pero cómo 100 pesos? No tengo más de 50, me acaban de robar la cartera aquí en el metro, por favor Bueno, entonces tengo que llevarme la pizza para regreso No, 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 no puedes llevártela, mira Te doy la mitad y yo me quedo con la otra mitad y te quedas con los 50 pesos No puedo darle la mitad de la pizza No, ¿cómo que no me puedes dar la mitad de la pizza? ¡Suéltala! Mira Yo me quedo con esta mitad Y esta, si quieres, te la metes por ahí ¿Es neta que vas a salir con ese lucer? Ese tetó seguro te va a preparar salmón, fresas, velitas Y se te va a declarar porque piensa que le vas a decir que sí Ya sabes, él es súper positivo Claro que no Él sabe bien que yo no quiero nada serio ahorita Y pues solo va a ser una noche de pelis, pizza, amigos y nada ¡Ay, ajá, amiga! ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Cuando llegues a su casa te va a estar esperando vestido de traje Y va a tener de música de fondo, no sé tú, de Luis Miguel ¿Qué pasa? ¡Mirada! ¿Mamila? Hola Hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.